Gracias, Juan Félix, muchas gracias. Y además se puede completar lo que dijiste, cuando también hay que hemos trabajado juntos. Cada vez que vengo a Buenos Aires, tengo el privilegio de ir a cursos, a compartir nuestros trabajos también, el curso de la UPA, que ha hecho una enorme diferencia en la evolución y en el desarrollo de este tema, en este país. Cuando comenzamos a hablar de este tema, me acuerdo que hace muchos años me invitó una política de Elita Carrió, con sus diputados, en el 2007. Y fuimos ahí con Nora Luzi, quien lamentablemente hoy está ausente por problemas familiares, de salud. Y el tema que en ese momento nosotros abordamos con el grupo de Elita Carrió, era un tema que no se tocaba en la Argentina, la penetración de la delincuencia organizada del Estado. Era ciencia ficción hablar de eso, y es mérito de que un grupo de políticos nos haya invitado, y ahí comenzó nuestra relación por esa época, a presentar datos sobre cómo se desarrollaba este cáncer en la política y en la sociedad argentina. Después, a los pocos años, tuve el privilegio de comparecer ante la Comisión de Justicia, cuando era presidida por Patricia Bullrich, que ahora es ministra, y había una serie de personajes ahí, como la señora diputada Conti, y cuando ya presentábamos datos sobre infiltración de la delincuencia organizada en el Estado, ya había una reacción violenta, no era una reacción normal. Nosotros notábamos que la ministra Bullrich estaba silenciosa, como presidenta de la mesa de la Comisión, pero ya los diputados del oficialismo, en su momento, antes de este gobierno, reaccionaban con una violencia verbal bastante aguda. Y notábamos que había una negación de la realidad y una complicidad con esa realidad. Entonces, celebro enormemente, y le prometí a Juan Félix y a los colegas de la Comisión que los iba a dejar con una sensación de optimismo fundamentado y motivado, enormemente, viniendo de esa oscuridad del 2007, del 2011, yo llegué justo el día después del asesinato del fiscal Nisman, que me imagino que se tipificó, no hubo todavía una triplicación, bueno, el día posterior, iba a comparecer él el día anterior y después yo al día siguiente, y bueno, quedé sin escuchar la comparecencia del fiscal, pero yo tuve la ocasión así, comparados a momentos oscuros de la historia argentina, hoy yo me encuentro con una realidad iluminada. Hoy tenemos, primero, un reconocimiento de esta situación. Cuando uno reconoce un cáncer, ya es positivo el reconocimiento. Y mal o bien, mal o bien, con defectos y con tropiezos y con errores garrafales, el Estado argentino está reaccionando ante esta situación. Yo todo esto que estoy diciendo lo hago a un dato jurimétrico. La jurimetría es la aplicación de la estadística al funcionamiento del sistema judicial, del sistema legal, con variables objetivas, que no son de percepción. Yo lo hago en encuestas, como Durán Barba, que estábamos hablando. Yo lo que hago es documentar si hay una ley de financiamiento de campañas electorales o no. Si la hay, evaluamos cómo se aplica, evaluamos la calidad de la resolución del fiscal o del juez. Y la evaluamos de manera tal que si yo tengo sentado un juez alante mío, le puedo señalar los abusos de discrecionalidad, los errores normales que cometen todos los jueces del planeta y algunas anormalidades patológicas que representan un patrón de corrupción. Podemos identificar esas cosas. Entonces, cuando yo digo que las cosas han mejorado, se los voy a poder demostrar con hechos que las cosas han mejorado en relación a la reacción del Estado. O sea, hay una reacción del Estado parcial, nos gustaría que sea mucho mejor que la que hubo hasta ahora, la podemos criticar, como yo mismo lo he hecho, pero comparado a esos años, Argentina está caminando, tropezando y caminando y de manera tal que aún con un gobierno, con la tradición constitucional argentina, la dimisión de poderes, un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, yo diría que comparado a otros países, y acá les quiero traer la experiencia internacional, bastante se ha hecho en este poco tiempo. Por lo tanto, me gustaría, si alguien me asesora, porque yo soy un poco desactualizado, ¿cómo se hace esto? Gracias. Ay, gracias. Nuestra práctica de campo consiste en llegar a un país y tener un equipo de abogados, de abogados, de economistas, porque necesitamos economistas para evaluar la estructura de la empresa criminal. Evaluamos en 118 países la existencia o no de las instituciones y de las leyes que indica la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. O sea, que el marco jurídico no es caprichoso. Argentina, los ratificó soberanamente tiene que aplicar. La Convención de la Oro contra la Corrupción, que tiene figuras muy importantes, como la recuperación de activos que se han ido del país y han sido transferidos a otras partes. Tenemos figuras en las convenciones, evaluamos la implementación de esas figuras y además tenemos nuestras recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que ustedes conocen a través de la experiencia enorme del doctor Martó, a mi derecha, entonces, ya les debes haber comentado muchas veces en qué consisten esas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional con el fin de combatir y prevenir el lavado de dinero. Evaluamos si, por ejemplo, existe una ley de exención de dominio, cuántas causales tiene la ley, si es un decreto del Ejecutivo también tenemos que ponderar la sostenibilidad institucional de un decreto del Ejecutivo versus una ley, evaluamos la... Y tenemos reuniones como las que yo he sostenido con el senador Nedo, con diferentes actores políticos del país para obligar por qué la ley tiene defectos o por qué la ley no puede ser aprobada. dialogamos con los actores o sea que no venimos con teorías y después lanzamos. Todo esto es el producto y lo mismo hacemos en 118 países y así identificamos como dice el segundo punto las violaciones de las convenciones a cada artículo y les indicamos a los países por qué las violan y cómo evitar que se violen en el futuro. A veces no están directos, sí, si no hay una ley de financiamiento de campañas es sí o no, pero hay veces que la aplican mal y se podría aplicar mejor y entonces sugerimos mejores formas de aplicación basadas en las experiencias de otros países. Entonces las autoridades argentinas pueden considerar la experiencia internacional y adaptarla a la tradición sociopulblica de cada país. Esa es un poco la idea. Nuestros equipos de campo se insertan en el Estado, no es que están afuera del Estado. Por ejemplo, yo ahora estoy en la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana con mi equipo adentro de la unidad llevando, bien como hacen los soldados americanos cuando van con los kurdos, ellos no disparan pero lo mismo hacemos nos metemos en la unidad y les sugerimos a los funcionarios cómo se hace, qué deberían hacer y ellos después deciden, pero estamos metidos en la unidad mexicana. He tenido reuniones con fiscales argentinos que nos han solicitado igual rol, que nos insertemos para ayudarlos en una caulla boca específica que no puedo revelar por obvias razones, entonces ahí ayudamos con... o sea que nuestro equipo es más práctico que académico en ese sentido, pero todo lo que decimos tiene un trasfondo académico detrás, con teorías que son las que ustedes van a ver, cómo se hacía esto, ahí está, que es la que ustedes están viendo ahí, cada uno de esos cuatro artículos que están en el... en esa lista, los primeros cuatro, tienen un sitio web en el cual solo tienen que hacer clic y van a llegar directamente a los datos de donde salen nuestras conclusiones. Son artículos publicados, el primero por las Naciones Unidas, que nos publicaron ese artículo en el 2013, el otro en revistas científicas, han sido... los datos fueron monitoreados y los resultados por paneles de colegas como se hacen con los artículos científicos en Estados Unidos y en algún lugar de Europa. Entonces ahí tienen un poco las fuentes de los datos para que después no tengan que estar presentando estados de números porque si no se vuelve tedioso. Pero ahí pueden entrar cuando le envíen a las personas aquí presentes la presentación. A través del análisis de miles y miles de causas penales que nosotros hemos abordado de la manera que les expliqué en los últimos 23 años, nosotros encontramos cinco niveles de corrupción de penetración de la delincuencia organizada en el Estado, que es la que a nosotros nos preocupa porque la delincuencia es organizada que penetra al Estado transforma una democracia en una mafiocracia que es un poco lo que sucedía con la administración previa. Todo esto yo lo dije en público, en la comparecencia entre el Congreso, por eso se enojó tanto la diputada Conte, ustedes marchaban hacia una mafiocracia en el sentido técnico de la palabra. Entonces las penetraciones del Estado a esos cinco niveles están desde la corrupción aislada e infrecuente que puede haber en Japón. El empleo de aduanas puede ser sobornado por la yakuza japonesa, y eso no es novedad, la sociedad en cualquier país. Entonces después el acto de corrupción abajo a nivel operativo del Estado en nómina, donde ya el empleado o el funcionario público está en la nómina de la organización criminal. Ya eso es más serio como se pueden imaginar cuando el empleado de aduanas le pertenece al cartel de Sinaloa o a la organización criminal. Después está el tercer nivel que es importante porque hay los jefes de policía municipales, que es un poco lo de Santa Fe, los jefes, lo han visto ustedes, los directores de áreas y contrataciones públicas, que es un área donde la delincuencia organizada se infiltra mucho. Acá no hay causas en Argentina de muchas contrataciones públicas en donde la delincuencia organizada, la asociación ilícita, haya lavado el dinero y se haya aprobado. No he visto una sentencia plena comunitaria donde el 25% de los ingresos brutos de las organizaciones criminales italianas van a parar a contrataciones públicas. O sea, visitan el proceso. Eso es algo que hay que evaluar. Eso es un tercer nivel de infiltración del Estado que encontramos a lo largo de estos 118 países como un patrón de comportamiento de la delincuencia organizada y como vivimos en el planeta Tierra yo sumo que también está sucediendo en la Argentina. Entonces, veanlo un poco en cuanto a cómo esto puede iluminar la experiencia argentina hacia el futuro, no tanto hacia el pasado. El cuarto nivel de penetración ya es el que más nos preocupa, el titular de la UIF, caso mexicano previo, de los previos gobiernos no es que está ahora es fabuloso que fue el Deputy Attorney fue el Vice Procurador se diría, de México y ahora es el jefe de la UIF porque él tiene una visión de fiscal donde la información que ya produce la UIF está digerida para los fiscales. Es decir, no le envían datos que el fiscal le exigice cómo puede usar esto en una causa. Entonces, hay una mejor práctica en Ciernas en México que estamos, por eso los estamos saludando. Pero la UIF previa en México, la UIF previa en Rumania, la UIF previa en Belorrusia estaban en manos de organizaciones criminales. Entonces, esas son experiencias que ustedes deberían conocer. Organizaciones criminales no son traficantes de drogas, pueden ser empresarios muy elegantes con perfume francés, o sea, no vean que las asociaciones a eso me refieren, no solamente drogas. Y después, el quinto nivel de infiltración que Argentina también lo tiene, aunque recién ahora está reaccionando el Estado con causas judiciales y cursos y demás, es la infiltración de listas de candidaturas políticas a través del financiamiento de campañas electorales principalmente. Y nos preocupa enormemente los vacíos de Estado que experimenta la Argentina, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Tengo que decir que hay un reconocimiento oficial en mis reuniones con funcionarios argentinos de que sí existe ese vacío. No lo niegan como hacía la administración previo. El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires previo al de hoy lo reconoció y quería que ayudemos en una iniciativa. Sí, pero lamentablemente es muy difícil hacer eso cuando el Congreso está demasiado fragmentado y una gobernadora no tiene la capacidad simplemente de llevar una iniciativa hacia adelante sobre un tema que es políticamente radioactivo en año electoral y es políticamente radioactivo ante grupos criminales que ya invadieron la política de la provincia de Buenos Aires y están insertados en el Congreso. Entonces, después vamos a hablar sobre la precondición política para que estas reformas se implementen. Pero vean que ahí hay un problema grande. Estos son los cinco niveles que nosotros evaluamos. Ahora bien, lo más interesante de toda esta experiencia que nosotros hemos tenido desde el 93 dentro de todos estos países y evaluando la implementación de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, la Convención de Palabra, no sé, un corto, y la Convención contra la corrupción de la ONU, es que para que los países logren disminuir significativamente, significativamente, las tasas, las frecuencias de delitos organizados, que son 23, 23 tipos de delitos organizados, que los tenemos documentados en el primer artículo que vieron, ¿se acuerdan? Fuentes de datos, hagan clic y ahí van a tener los 23 delitos medidos en un promedio ponderado por país. Entonces, cuando esos delitos organizados, que es un promedio ponderado, disminuyen en los 118 países, tienes que tener estas cuatro políticas públicas simultáneamente implementándose. puede ser muy imperfectamente, puede ser mínimamente implementándose, no tiene que ser perfecto, pero tienen que estar mínimamente implementadas. La efectiva, o la más efectiva coordinación interinstitucional entre agentes de inteligencia, WIF, policías, fiscales y jueces, es esencial. O sea, en términos técnicos jurídicos, yo cuando leo una sentencia que aborda una asociación ilícita, yo tengo que ver que explícitamente el juez a mí me motiva la sentencia con base en insumos provistos por el AFI o por la web. El juez lo tiene que motivar explícitamente. Si yo no veo eso, ya hay un problema de coordinación con inteligencia. Acá hay graves problemas de coordinación con inteligencia por la historia que ha tenido la Argentina, yo me atrevo a opinar un poco con sus agencias de inteligencia, con agencias de inteligencia paralelas, con ex agentes de inteligencia que son delincuentes organizados, etc. Hay todo un problema grave que yo comprendo, yo lo comprendo muy bien, pero está cercenando esa primera condición que yo les estoy mencionando. Sin eso, estamos en dificultades. Un fiscal puede ser hasta cierto punto, no puede abordar una red criminal. Un fiscal está entrenado para llegar a un bosque y ver un árbol, el autor del delito. Eso lo hacen muy bien. Pero cuando el fiscal tiene que dibujar el bosque, que es el mapa criminal que aborda siete países, banqueros, abogados, contadores, notarios, redes de sociedad civil como en Italia, el fiscal no está preparado para abordar una cosa así. Requiere a gente de inteligencia que le aporten insumos a través de la policía, la policía obviamente traduce esos insumos. Puede ser una unidad de inteligencia operativa muy buena como los franceses dentro de la policía. Pero tiene que haber un elemento de inteligencia más desarrollado. Tiene que haber más efectivas políticas económicas que implementen las 40 recomendaciones. Las 40 recomendaciones no están a cargo de jueces nada más. Ustedes las habrán visto con el doctor Martó, que es el experto más destacado del país en estos temas. Requieren actores no financieros, jodeos, notarios, que estén metidos en cooperar con las autoridades en las técnicas de prevención del lavado. Entonces, se requieren de políticas económicas que vayan más allá a veces de las recomendaciones Gafi, como por ejemplo una ley que promueva la competencia económica en determinados mercados donde frecuentemente la delincuencia organizada lava dinero, el mercado de la construcción por ejemplo. No es casual que Odebrecht haya tenido tal capacidad de generar una red criminal transnacional que es la delincuencia organizada transnacional, es el libro de texto de la Convención de Palermo y es el caso de Odebrecht. No es casual que Odebrecht haya tenido esa capacidad de generar una red criminal ya que tiene un poder de mercado en el sentido de anti-class, de competencia económica muy fuerte. Es algo que normalmente los economistas no abordan y menos aún los del Ministerio de Economía no tienen ni idea cómo se relacionan estas cosas. Entonces hay que empujar que la ley de competencia se dice en Argentina la ley de competencia la ley de competencia aborde los incentivos que promueve la delincuencia organizada para cometer delitos organizados al estilo Odebrecht o para pagar dinero a través de la empresa como sucede también muchas veces. Una reforma antimafia del sistema electoral materia totalmente pendiente de la Argentina que todavía no se ha abordado. Hay diputados que han presentado iniciativas pero oídos sordos en el Congreso. No solamente la ley de financiamiento de campañas que ya la abordamos hace unos minutos sino la ley de partidos propiamente dicho y tengo entendido que acá hay una bolsa de leyes en la Argentina que hacen al marco jurídico electoral que hay que examinar para ahora si promueve o no incentivos para la delincuencia organizada para capturar a las listas de candidaturas. Yo les pregunto a ustedes ¿en cuál país es más fácil que la delincuencia organizada capture políticos o coloque a sus candidatos? En un país con listas cerradas sin auditorías listas cerradas quiere decir que los jefes de partidos determinan si tú puedes o no ser candidato o listas abiertas sin auditorías. Argentina tiene listas relativamente abiertas comparado a México comparado a México pero las auditorías acá son ciencia ficción en los partidos y en las candidaturas. Hemos estado consultando con las autoridades del Tribunal Electoral ¿cómo se llama? Sí la Cámara Electoral y la cantidad de auditores que están realizando trabajos es para el perro se cuentan con los dedos de una mano una mano pero todo el país. ¿Puede repetir el concepto? Sí sí señor sí cuando usted quiere determinar si para un grupo criminal es fácil colocar a sus candidatos en una lista tiene que pensar ¿dónde es más fácil que la delincuencia organizada coloque a sus candidatos que son miembros de un grupo criminal en un país con vistas cerradas donde dos jefes de partido deciden si usted puede ser candidato o en un país donde usted tiene primarias abiertas a toda la ciudadanía en donde hay auditorías del origen del dinero? Es claramente el primer caso en México no es casual que México tiene la mayor parte de sus miembros financiados o como miembros de grupos criminales la mayor parte financiados y una minoría son miembros de grupos criminales entonces eso es un tema que tenemos que abordar en la Argentina porque si bien Argentina tiene un sistema paso un sistema bastante más abierto que México que Nigeria y otros países tienen un problema del monitoreo de los orígenes del dinero en las campañas electorales entonces eso y la cuarta es la prevención social de redes criminales de Estado que es el artículo 31 de la convención de Palermo contra la delincuencia organizada que ahí la gente dice que bonito sociedad civil hacemos fiestas reuniones entrevistas observatorios no es eso la sociedad civil en los países donde la delincuencia organizada disminuye se acuerda que tienen que estar esos cuatro elementos simultáneamente aplicados si no, no disminuye no lo dice buscarle lo dicen los números que dan en esos artículos ahora la prevención social de redes criminales conciben tres mecanismos usados a lo largo de unos de esos 118 países que les van muy bien primero la sociedad civil tiene una ley de participación ciudadana con un capítulo dedicado a auditorías ciudadanas auditorías es el término auditoría redes de ciudadanos contralores a veces elegidos a mano alzada en asambleas ciudadanas irregulados por web no cualquiera puede entrar a un municipio a ahorita mi presupuesto tienen las atribuciones y la responsabilidad de entrar a los órganos del Estado a realizar auditorías en diferentes ámbitos contrataciones públicas presupuestos esas auditorías ciudadanas que en Brasil se vienen aplicando desde el 89 son una gran fuente de insumos para potencialmente identificar las redes criminales que filgan al Estado una gran parte de las causas en Brasil en Sao Paulo por ejemplo provienen de reportes de auditoría ciudadana a nivel municipal específicamente en contrataciones públicas donde redes criminales colocaban dinero y los ciudadanos descubrieron una irregularidad claro no van a poder dibujar un mapa criminal pero el reporte de auditoría ciudadana es vinculante a la auditoría superior de la federación se lo envían y a partir de ahí deriva el caso a un fiscal entonces vean que la ciudadanía está operativamente metida en Brasil en Colombia en Francia en este tipo de segundo mecanismo de prevención social ausente en la Argentina es el que a mi más me gusta el que yo más me seduce como mecanismo que es la reasignación social de bienes de comisados es algo increíble cuando ustedes vayan a Sicilia o a Calabria o Alemania pero vayan a Calabria que es más bonito que en Alemania el paisaje es más bonito y van a ver a miles de cooperativas agrarias en Calabria y en Sicilia que eran propiedades del Totorrina del Chavo Guzmán italiano que hoy están en manos de cooperativas agrarias en manos de redes de sociedad civil vigiladas y reguladas por el Estado por ley que están siendo administradas para brindarle servicios a víctimas de la lenguaje organizada o niños estos chicos que están ahí que ni trabajan ni ustedes saben la historia mejor que yo y los ves trabajando ahí produciendo mermeladas remeras camisas está lleno de eso y tal eso es una gran revolución social porque la gente ve que esas propiedades son fuentes de trabajo son fuentes de habilidades de vida de alternativas de vida que a la gente y todo eso es una materia pendiente que yo le decía a los diputados que me tuvieron a las nueve de la noche en el Congreso digo yo en lo demás no les puedo tirar las orejas porque realmente puedes decir que la ley de financiamiento que es muy difícil que no hay pero en esto es algo que yo no puedo entender que políticamente no hayan tenido una iniciativa de ley siguiendo el modelo italiano por ejemplo que tanto se adhira acá invitan a los iscares y vienen los jueces y a Hernández y hacen shows no veo una iniciativa de ley de resignación social de bienes de comisados eso si yo les quiero de las orejas yo no lo hice con se vive que están haciendo si doctor lo vamos a presentar ahora que ganemos está bien pero yo voy a regresar el año que viene y voy a regresar yo vengo entonces esto es un tema de la cuarta dimensión entonces ya ya un poco se dan cuenta que les he dicho las cosas que faltan hacer o sea no es que yo estoy diciendo todo está bien el gobierno no está haciendo las cosas maravillosamente yo no soy político en la Argentina ni voto en la Argentina estoy diciendo las cosas que faltan hacer pero en relación a lo que yo veía en el 2011 2012 y 2013 esto es un paraíso en cuanto a la reacción judicial con todos los demoles que puedan tener y las quejas que yo he escuchado de jueces y fiscales que a veces hay presiones políticas que angelice y que no angelice que no se llama la lesión y no la lesión esos son temas que sí hacen a veces a lo que venimos arrastrando en la cultura política argentina como sucede en México yo soy antipri yo también son todos periodistas se comportan como periodistas en México vas a Rusia yo soy antiputir cuando suben al poder se comportan como putin yo creo que acá sucede algo así cuando uno ve estos espasmos de intento de control judicial yo escucho quejas de jueces y fiscales yo me siento con ellos ellos son muy 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 elogiosos de que hoy sí se los deja trabajar nosotros nos reuníamos ¿te acuerdas? en el 2011 a escondidas con los jueces argentinos venían a ver a escondidas a los hoteles a Four Seasons no podían tener una reunión en su despacho por las infiltraciones que ellos tenían las amenazas que hoy eso ya no sucede pero sigue habiendo problemitas que yo siempre asocio a la cultura política y ha venido prevaleciendo en este país por tantas décadas yo aclaro que como abogado no me ha reunido nunca ni bien en Edebo ni me interesa reunirme con jueces fiscales no aclaro por la duda yo tengo que hacer parte de mi tarea pero en fin la cuestión es estamos en un momento delicado yo creo que hay que hay que hay jueces y fiscales en este país uno los puede llevar a otros países y usarlos como ejemplos hay gente así en este país y hay gente así en todos los países en México les acabo de mencionar a un funcionario que yo lo llevaría el doctor Santiago Nieto con el cual yo estoy traje son fabulosos un tipo lo puede llevar a Alemania a Francia a dictar cursos sobre el tema y a ayudar a sus hay un problema grave en primero la cultura política que a veces sigue ejerciendo presión y contamina la escena judicial yo mencioné algunos nombres en chistes o en serio pero están ahí y hay un problema pero hay una diferencia en la reacción del sistema de justicia que uno no observaba en el 2014 en el 2003 y en el 2012 hay una cantidad de acusaciones contra políticos hay una cantidad de acusaciones contra cientos de empresarios importantes en este país entonces no podemos decir que la situación no mejoró porque sería necio decir una cosa así entonces estamos caminando a tropiezos este es un país que estaba siendo capturado por una delincuencia organizada transnacional los cuadernos no quedan en la Argentina el caso de la señora Kirchner no queda en la Argentina hay toda una serie de actores transnacionales fuera de la Argentina vinculados a todos esos hechos a todos esos comportamientos entonces hoy estamos abordando de a poco y estamos viendo a fiscales argentinos negociando la recuperación de la Argentina que es algo que yo no veía hace 10 años se está negociando con un fiscal norteamericano con un fiscal alemán a ver cuánto le corresponde a Alemania cuánto a nosotros eso es algo es buena noticia estamos reaccionando ahora ustedes quieren ver una reacción en las cuatro áreas no, disculpenme el tiempo promedio para implementar esa convención es de 12 años en los países hasta que Colombia realmente implementó esa convención adecuadamente hubo claramente un push político y un liderazgo político enorme del presidente Uribe que nadie puede negar que impulsó pero no es que del día de la mañana dos años cuatro años eso se resolvió en Colombia entonces tenemos que tener esa paciencia lógica en el desarrollo de instituciones que por tantas décadas han sido utilizadas como insumos de delincuencia organizada se tarda el sistema del Estado en reaccionar el Estado es como uno de esos transatlánticos gordos y lentos que tardan en moverse se están moviendo en el sentido correcto hoy pero yo soy el primero en señalarle los 18 vacíos de Estado restantes que Argentina todavía no están abordando y le mencioné nada más faltan otros no los quiero autosicar entonces eso es un elemento clave para poder entender es una presentación en donde yo les quiero mostrar todas esas variables que yo les comentaba antes no los quiero aburrir con datos pero ahí tienen ustedes datos interesantes sobre Chile Brasil Eslovenia Colombia Indonesia y México en la primera columna de números les indica si las violaciones de derechos humanos son cometidas por policías o por gendarmerías o ejércitos están aumentando una violación de derechos humanos para mí no es un discurso de izquierda o de derecha es un hecho concreto si entraron a tu casa sin una orden judicial consta en la causa si te detuvieron sin motivación consta en la causa yo no soy político así que este es un tema que se mide en todos esos países se está bajando las violaciones como ven ahí menos en México que aumentaron en un 111% desde el 2013 al 2017 esas cosas se miden a través de nuestras muestras de expedientes ¿por qué? porque sin derechos humanos tú no puedes combatir la delincuencia organizada primero se te caen los casos cuando llegan a la Corte Suprema o a la Cámara de Apelación se caen los casos torturas órdenes de allanamiento del ejército que no tuvieron esas cosas son perjudiciales porque terminas no desmantelando a la red criminal por violaciones al debido proceso cosa que hay que evitar o sea es funcional mi argumento además tengo un fundamento ético obviamente por respetar los derechos humanos pero hay un argumento funcional se caen las causas entonces no se puede desmantelar después si en la segunda columna hay errores de los jueces los jueces cometen errores como los comento yo todos los días los jueces a veces tipifican los fiscales tipifican tienen errores de tipificación a veces los jueces no motivan bien la argumentación jurídica es muy compleja a veces los jueces no motivan adecuadamente y esos errores de motivación se descubren más adelante en instancias posteriores quiero hablarles asumiendo que no son todos abogados son errores procesales sustantivos los contamos también muchos de ellos son errores pero esos errores también atentan contra el desmantelamiento de la organización criminal porque terminan los abogados de ellos son abogados muy sofisticados no quiero dar nombres pero imagínense el despacho más sofisticado de la Argentina bueno eso es la gente que los defiende normalmente entonces esos errores son inmediatamente usados los cambios porcentuales en el índice de delincuencia organizada que es el índice de 23 tipos de delitas recuerden que les conté promedio ponderado fíjense ustedes que tengo dos periodos disculpen que los números son tan chiquititos el periodo el primer número de esa columna en el medio es el cambio porcentual del promedio ponderado del 2000 al 2007 y el segundo número es el cambio en el promedio ponderado que es la delincuencia organizada el promedio de esos 23 tipos de delitos si aumentan o bajan del 2007 2008 a 2017 ¿está? eso es un poco lo que es como una inflación o deflación de la delincuencia organizada ahí ven que los países que están Chile estaba aumentando la delincuencia organizada en el primer periodo Chile hizo algo bien porque en el segundo periodo baja Brasil aumentó en un 54% la delincuencia organizada del promedio ponderado en el segundo periodo del 2008 a 2017 baja en Brasil la pregunta es ¿qué está haciendo Brasil? volvamos al tema de las cuatro áreas de políticas públicas que les mencioné lo mismo en Eslovenia Eslovenia no era parte de la Unión Europea previo a en el periodo original ¿se acuerdan? que Eslovenia se incorporó después después de que se incorporó Eslovenia la Unión Europea obliga la instalación de instituciones antimafia como parte de las condiciones centrales de la Unión Europea baja en Eslovenia en el segundo periodo Colombia no les tengo que decir el resultado mejoró muchísimo Indonesia aumentó en ambos periodos de delincuencia organizada y México que es el caso mundialmente conocido aumentó en un 129% y hay un número más abajo que ese que no lo puedo agarrar porque era muy tenía muchos números y en el segundo periodo aumenta aún más que el 129 aumenta más de un 200% o sea la delincuencia organizada en México es hiperinflación o sea es hiper delincuencia organizada tenés que ir a países como Yemen o como Afganistán para encontrar ese tipo como los de México después está la otra columna que es la columna de prevención social que es la columna donde medimos el aumento en las redes ciudadanas que se dedican a auditorías o las que se dedican a administrar bienes decomisados o las que se dedican a cogestión de inversión pública cosas así bien operativas no observatorios no conferencias sino cosas operativas donde forman parte de no solo en el Estado pero sí forman parte de un proceso de prevención a veces son uno encuentra a veces iniciativas ciudadanas donde los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica a veces están cogestionando dineros públicos o sea uno se encuentra pero tiene que estar legalizado claramente regulado y haciéndose en todo el país no solamente por iniciativa de una Iglesia u otra y después los otros las otras dos últimas dos columnas son las preferidas del doctor Marto porque ahí en esa columna nosotros evaluamos hubo tremenda ahí tengo tengo algo para decir verdad ahí tenemos el tema de el cambio porcentual de sentencias en donde se encontraron insumos de la UIF acá no digo cambio estoy tentado no 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 dejame terminar de explicar sino después la buena entretención lo que digo y tú lo estás criticando espera no 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 espera espera con él siempre tenemos un modelo fabuloso con el doctor Marto yo estoy siempre yendo a la universidad a enseñar un curso con él esa última columna es el cambio porcentual en las sentencias en la frecuencia de sentencias donde se observan insumos de la UIF que le sirven al juez para motivar la sentencia es muy técnico pero en el fondo yo necesito ver ese indicador para ver si los elabores del sistema están cooperando porque para tener ese indicador aumentando quiere decir que los órganos de inteligencia tienen que estar aportando útil para la policía la policía para el fiscal el fiscal para el juez entienden entonces ese es un poco el índice coordina yo no estoy evaluando solo al juez también entonces ahí voy un poco y ven que en todos los países bueno en Indonesia no pudimos medirlo en México está bajando hasta el 2000 2017 el presidente López Obrador llegó recién el año pasado diciembre el año pasado así que eso no lo hemos medido y después el cambio porcentual en decomisos por delincuencia organizada reasignados en infraestructura de producción para atender a víctimas eso es un poco el tema de acá no estoy midiendo decomisos sino los que son reasignados para sociedad civil vean ustedes que esto es jurimetría pura estoy evaluando un país Argentina que ustedes hay que lástima que no se ve mucho Argentina está ahí en el 2004 y en el 2014 fue lo último que tenemos de Argentina en el eje horizontal ustedes tienen el porcentaje de aumento de violaciones a convención contra la corrupción durante el gobierno del previo hubo un aumento increíble pasamos de ser un país intermedio de corrupción intermedia en esa nube a ser uno de los países de peor práctica internacional en el mismo rango de Pakistán Canistán Nigeria o sea ahí pasó ahí está la prueba ahora cuando se enojó la diputada cuando se enojaron en el congreso yo les mandé todas las violaciones artículo por artículo no me han respondido todavía estoy esperando la reclame y además no solamente en teoría sino en la práctica entonces es muy interesante que ahora yo regrese en el 2020 y evaluemos hay que darle tiempo a la nueva administración para evaluar si eso reaccionó o no en el eje vertical tienen el mismo índice de 23 índices de delincuencia organizada medidos ahí ustedes ahí ven muy interesantemente que los países que violan la corrupción la convención contra la corrupción con más frecuencia ven un crecimiento de la delincuencia organizada esto es un tema científico no es un fenómeno meteorológico que uno no lo puede frenar ahora la pregunta que me hacen siempre es por qué no se hace bueno no se hace claramente en gran parte porque este no es un país que tiene tal restricción de recursos económicos tal restricción de recursos humanos como podría ser un país como Yemen o como Líbano Argentina no está en esa situación fue alejado también al Medio Oriente los Estados Unidos Argentina no tiene los recursos de México pero sí tiene recursos presupuestarios como para justificar la implementación de todos los artículos Argentina tiene una restricción política muy fuerte que impide la implementación de estas medidas que venimos mencionando antes y los voy a dejar en su alcance por unos minutos y después comenzamos el proceso de preguntas y respuestas si lo permite el doctor Martón los típicos mitos que yo encuentro alrededor del mundo es que muchos gobiernos con buena fe le entran a pegar la mano dura mano dura mano dura mano dura le agregan policía gendarmería helicópteros buena fe otras veces es corrupción pero buena fe en este caso de Argentina no tengo razón para pensar que no es una política de Estado pensada como una reacción desesperada ante el tsunami de la delincuencia organizada pero lamentablemente lo que observamos en todas estas bases de datos especialmente en esos primeros dos artículos que les di al comienzo con sitios web es que cuando los países se concentran solamente en el área de punitiva judicial y no le prestan atención a las otras tres áreas la delincuencia organizada aumenta fíjense por eso se le llama paradoja del castigo esperado es una paradoja porque uno esperaría que el aumento del castigo esperado al haber más policías más soldados más fiscales haga que la delincuencia organizada se replique y vaya a otro país la delincuencia organizada tiene costos de transacción para irse a otro país no solamente se va se va como última raza como última instancia ellos cuando ven que no les tocan el dinero las fábricas los jalpones de almacenamiento no son cuentas bancarias no están por lo financiero todos estos patrimonios reales que están en los registros de la propiedad de la provincia de las provincias de Argentina que hoy no se comunican entre sí otra reforma que para mí es una reforma que Benin en África puede hacer eso no creo que Argentina tenga problema en hacer que sus registros de la propiedad de las provincias se comuniquen entre ellas ¿para qué? para que yo conozca cuando tenga una persona jurídica o física las redes de propiedades que esta persona tenga y no nos pase como en Santa Fe cuando estábamos hace cuatro años tratando de entrenar una unidad de investigación patrimonial no financiera nos encontrábamos que la pobre gente en Santa Fe iban al señor Héctor Pérez supónganse ustedes que se lo cachó con cargamentos de harina de pescado que venían de Bolivia yendo hacia un puerto con concesión privada en Santa Fe y cuando querían ver qué propiedades tenía Héctor Pérez en todo el país se encontraban con dos departamentos en Rosario eso es todo mientras tenía en realidad todo tipo de infraestructuras a lo largo y ancho del país eso con un simple teclado de computadora se podría haber terminado el gobierno federal no cooperaba en ese momento o sea que no enviaba gente para cooperar con los santafesinos y ese caso se captó esa es la tragedia esto que yo les estoy contando se paga con vidas humanas no es un problema técnico jurídico Santa Fe pagó con vidas humanas el hecho de que la presidenta de la república no haya cooperado con sus investigadores de la provincia por pujas políticas por vendetas por la razón que sea Santa Fe solicitó esta información a la UIF de Andaya a la administración anterior solicitó la presencia de aduanas y no se hicieron presentes las autoridades federales y se cayeron los casos fueron amenazados de muerte los funcionarios que trabajaban conmigo esto se paga con vidas humanas entonces el tema que yo les quiero comentar es que la paradoja de la represión del castigo esperado represión es una mala palabra en la Argentina del castigo esperado para ser más diplomático indica que tenés que entrar a las cuatro áreas para que haya una disminución de la delincuencia organizada porque si le entra solo a una es un tema que siempre me gusta conversar con la ministra Bullrich ella está muy bien pega, pega, pega pero si no tiene las otras áreas funcionando la delincuencia organizada ¿qué hace racionalmente? no le tocan sus patrimonios no tenés prevención social no le quitan a sus políticos que ellos controlan ¿qué hace la delincuencia organizada? asigna un poco más de dinero para corromper a los soldados y a los policías adicionales que tú les envíes los sobornos en las causas mexicanas pasaron de 500 dólares por policía en promedio en las causas que examinamos a 7000 dólares por la parábola de la represión mexicana ¿entienden lo que es que digo? o sea la delincuencia organizada no reacciona como un indígido como tú reaccionaste bueno vienen los policías me voy eso es una empresa cuando ellos ven que pueden reaccionar un poco más de dinero a capturar esos esfuerzos adicionales del Estado lo hacen entonces para no caer en la paradoja tenemos que implementar esas cuatro grandes quiero ir más rápido la precondición política para que estos cuatro milagres sean eso es lo que pasa cuando cuando me enchufo y me apasiona un tema ya terminamos ¿quieren hacerme esa pregunta a ustedes? después si les interesa cuáles son las precondiciones políticas se los dejo a ustedes así de respuesta les agradezco mucho la paciencia felicidades gracias 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 gracias